Tiene la palabra la diputada Alejandrina Barri. Gracias, señor presidente. La pandemia sacó a la luz problemas que ya existían en la sociedad capitalista y que los amplificó centralmente en nuestra ciudad. El hacinamiento, la falta de vivienda, el problema del suministro de los servicios básicos como la provisión de agua y el tema de los espacios verdes. Dos graves problemas que tiene nuestra ciudad. Pero como si esto no existiera, como no fuera un problema grave, urgente a resolver, hoy en esta legislatura estamos discutiendo tres convenios urbanísticos que son puro negocio. Bueno, tres convenios en donde lo que se instaura es un mecanismo donde una constructora paga y se modifican las leyes a su favor. Lo que se conocía, como siempre se ha conocido, esta legislatura como la escribanía, hoy ya podríamos definirla como un kiosco. Un kiosco, pero que ahora vende cosas más rentables, como leyes y normativas a favor de los grandes empresarios inmobiliarios, de las grandes constructoras. Y Costa Salguero, lo que estamos discutiendo acá, la Costanera Norte, su privatización. La construcción de un Puerto Madero II, lo definiría yo. Un lugar con torres de lujo, como es Puerto Madero, donde el 70% está deshabitado. Y que el único objetivo que tiene es la especulación inmobiliaria. Algún periodista yo escuchaba que decía donde ni siquiera se llegaría que viva el 1% de la población. Todo en medio de esta pandemia que impacta, como decía antes, en las condiciones de vivienda y en los espacios verdes. Y llama la atención, llama la atención que cambiemos, no se inmute, no se le caiga la cara, que en el Congreso siga diciendo, como si nada, que lo único que se puede discutir son cuestiones relacionadas con la pandemia. Pero que aquí es puro negocio. Pero allí lo siguen diciendo, pasan los días y lo siguen diciendo. Y hay otra cosa que también me llamó la atención. El tuit de una diputada, Cerruti, Gabriela Cerruti. Esta diputada estaba muy indignada, cuestionando la desigualdad, el problema de los espacios verdes que implicaría la venta de Costa Salguero. Y me asombró, porque yo tengo entendido que esta diputada, cuando fue legisladora aquí, votó una de las leyes, lo que se conocería como la gran inmobiliaria que posibilitó toda la privatización de las tierras públicas, que es la Agencia de Bienes. La inmobiliaria para privatizar estas tierras, se le llamó, es el expediente 2485, en el año 2015. Lo votó Cerruti, además de votar, por supuesto, las concesiones del Parque Tais, Plaza Hussein, entre otras. Y también me sorprendió, digo, porque hoy, tanto discurso y tanta indignación por esta privatización, mismos legisladores, que hoy son parte de esta legislatura, votaron otra entrega de tierras públicas, también muy importante. Que lo habíamos dicho en la campaña electoral, una que a mí me llamaba mucho la atención, que me resultó con mucho escozor, que es la venta, la concesión de 45 hectáreas en Lugano, para la construcción de un campo de golf, al lado de un barrio carenciado, después de que los vecinos habían sido reprimidos, el barrio de Papa Francisco, 37 hectáreas en el Parque Costanera, bueno, muchas otras, muchas otras, incluso la votación, la primera lectura de la votación del Distrito Joven, que fue la antesala de toda esta privatización. Entonces, por eso, yo no entiendo tanta indignación, porque me parece que en la vida hay que ser más coherente. Creo que es muy importante lo que señalaban las arquitectas con respecto a los espacios verdes, que se oponen a este proyecto. Es así, ¿a quién se le va a ocurrir que en el medio de esta crisis ecológica, que estamos viviendo una de las mayores crisis ecológicas, lo que hay que hacer es un proyecto que le gane espacio al río, que vaya contra los espacios verdes? Solo a este gobierno se lo puedo ocurrir. Y también el derecho elemental, el derecho elemental a poder ver el río, a poder ver el horizonte, que no sea solo un derecho para los ricos, sino que sea un derecho para el conjunto de la población. Y es así, como ellas señalaban, la ciudad de Buenos Aires tiene un problema enorme con los espacios verdes. Mire, les voy a contar algo. En la Villa 21-24, donde yo laburaba con los chicos y con las chicas, cuando queríamos salir a algún lugar, íbamos a una placita que estaba cerquita, una placita de 100 metros, donde ni siquiera se podía jugar al fútbol. Y después de muchos años, se construyó un lugar dentro de la villa, que tiene pasto, un único lugar que es una cancha, donde se puede jugar al fútbol o algún otro deporte, en una población de 70.000 habitantes. Miren si no hay un problema con esto. Y el problema de la vivienda, que está relacionado con esto. Guernica. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver Guernica con esto que estamos discutiendo acá? La construcción de torres de lujo. Mucho tiene que ver, por no decir todo. El negocio, la especulación inmobiliaria, hace que esta sea una ciudad cada vez más expulsiva, porque el objetivo de la especulación inmobiliaria es esa, es la inversión de los grandes capitalistas, no invierten en las fábricas, no invierten en trabajo, invierten en construcciones, en viviendas, que luego son vacías. Pero, ¿qué hacen? Que junto con esto, digo, se revalorice todo el valor de las zonas aledañas. Entonces, que cada vez la ciudad sea una ciudad cada vez más expulsiva. No solo para los sectores populares, para los sectores más humildes, que están viviendo una situación tremenda desde el punto de vista de la violencia. La gente en situación de calle. El otro día, un compañero ex detenido desaparecido contaba en una conferencia de prensa, uno de los puentes que tiene cerca, decía, hace unos meses, vivía una persona. Se fue creciendo, llegaron a vivir 30. Basta porque ya los puentes no alcanzan para que siga viviendo gente. Una situación que se vive en las villas, el 40% alquila. En los propios inquilinatos, donde se ven carteles vacíos, que quiere decir que se alquilan, que quiere decir que muchísima gente fue desalojada. Y centralmente, sectores también, los sectores medios, a los cuales se les hace cada vez más difícil vivir en esta ciudad. Según estudios de la zona PRO, por ejemplo, digo, los alquileres han subido en lo que va del año hasta un 45%. ¿Qué salario? ¿Qué salario, digo, subió de alguna manera proporcional para que pueda costearse de esta manera un alquiler? Entonces, la especulación inmobiliaria es esto. Significa una ciudad cada vez más expulsiva. Más expulsiva de los que trabajan aquí, de los enfermeros, de los trabajadores del subte, de los que construyen esta ciudad, que ya no pueden vivir aquí. Y como decía un teórico, David Harvey, decía, en el mundo se está discutiendo una cosa muy importante, que es el derecho, el derecho de los informales a la ciudad, no solo a la vivienda, el derecho a la ciudad, el derecho a gozar de todos los derechos que significaría poder vivir en esta ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Esta ciudad expulsiva, la red te empuja, los intendentes te empujan, y así te reciben, en el tercer o cuarto cordón de la provincia de Buenos Aires. porque todo lo primero ya está ocupado por countries. Porque la política no es distinta. Acá son torres de lujo, allá son countries, o también barres de lujo, muchos de ellos construidos sobre humedales, si queremos hablar del problema del medio ambiente también, digámoslo todo. porque lo que divide acá no es la General Paz, como nos mostró la pandemia, sino que es la clase social. Y entonces aquí hablemos en serio, hablemos en serio de qué son las minorías violentas. porque las supuestas negociaciones que se están realizando en Guernica se hacen con helicópteros sobrevolando, con días contados para un desalojo, y con mamás que están en esas casas construidas como pudieron, con sus hijos, que están aterradas, que no pueden dormir a la noche, porque saben que en cualquier momento puede caer la policía bonaerense. Y aquí qué nos dicen. Nos dicen que no queda otra cosa que cumplir un fallo judicial. Que si el fallo judicial ordena que hay que desalojar, hay que cumplirlo. Miren, yo les voy a decir una cosa. Mi vida, mi historia, yo soy hija de desaparecidos, todos lo saben, jamás la hubiera podido reconstruir si acataba los fallos judiciales o las órdenes de justicia. Yo tuve que demostrar peleando contra esos fallos judiciales que mis padres fueron asesinados. Algo que no solo hice yo, que tuvimos que hacer todos los hijos desaparecidos, todos los familiares de desaparecidos. Entonces, a mí nadie me va a venir a decir que en un país como la Argentina, con la tradición que tenemos en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra el dos por uno, hay que acatar sin más los fallos judiciales y más cuanto van contra los sectores populares. y en este fallo judicial particularmente, en Guernica, hay un fiscal, como Díaz Corta, que dice, saben que dicen que las mamás usan a sus hijos como escudos. se lo voy a leer textual lo que dice, no podemos dejar de preguntarnos si las personas que están en la toma están usando a sus hijos como escudos ante un eventual desalojo. ¿están protegiendo los derechos de sus hijos o los están exponiendo? No sería descabellado, ya que desde hace meses que estos padres y madres, tutores, someten a los menores a vivir en carpas sumamente precarias, rodeadas de conexiones de electricidad clandestinas y soportando temperaturas de un dígito. Y agrega, que esto se hace pese a que existen planes sociales, ayudas de los municipios de desarrollo social, servicio de protección de los derechos del niño. Pero a simple vista, los responsables de estos menores optaron por tenerlos alojados en esas condiciones. usan a sus hijos como escudos. Que alguien me explique realmente cuál es la diferencia entre esto que dice este fiscal y lo que decía el Tigre Acosta. Lo que decía el Tigre Acosta sobre nuestras madres. Que nuestras madres, mientras huían de la dictadura o seguían luchando contra ellas, que tenían el derecho a estar con sus hijos, nos usaban como escudos. En mi caso en particular, en una gran campaña mediática que se hizo para justificar el asesinato de mis padres, llegaron a decir que mi mamá tenía armas en mi cuna. Y lo sacaban por todos los medios, mostraban eso. La usan como escudo, tenía armas en su cuna. ¿De qué armas? ¿De qué hablaba el Tigre Acosta? ¿Y de qué hablan ahora? ¿De qué habla Codomía Alcorta? Y me van a decir, digo, que este personaje tenemos que aceptarlo y tenemos que decir resignados, sí, sus madres las usan como escudos y vamos a reprimir igual. Los que tienen que bajar sus armas son ustedes porque en esto no hay grieta y siguen apuntando a esas mamás. Basta, son mamás que no les quedó otra, víctimas de violencia de género, no pudieron seguir pagando el alquiler, están con sus hijos, están pasando frío, están pasando hambre. Y en esto no hay mucha vuelta, no hay mucha vuelta. O se está con este fiscal, con los dueños del country, con esta intendenta del Frente Renovador y su esposo de la CGT que dice que ya tiene reservado esos terrenos para los country o se está con esas mujeres. Nosotras ya decidimos, ya decidimos de qué lado vamos a estar con mi compañera Miriam Bregman cuando termine esta sesión. Nos vamos a ir a marchar con esas mujeres porque vamos a defenderlas de la represión porque vamos a defender su derecho a tener una vivienda digna, pero también su derecho a tener educación para sus hijos, a tener derecho a tener un trabajo porque somos coherentes, porque estamos en contra del negocio inmobiliario, de los negocios para los capitalistas acá en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, de esos mismos empresarios con los mismos dudosos antecedentes, con los mismos negociados que utilizan todo eso para expulsar a los pobres y después de eso reprimirlos. reprimirlos, entonces basta, basta de favorecer a las grandes constructoras, a estos grupos inmobiliarios, decimos basta, expropiación ya de las tierras de Guernica, que sean de utilidad pública y sean para la construcción de tierra, para la construcción de viviendas dignas, para todas esas miles de mujeres. Es su derecho elemental que nadie se los puede negar. Muchas gracias señor presidente. Gracias.